y gente disculpen porque la grabación cuando salía de d el chapo con brigitte se perdió se fue a la luz y el archivo donde estuve grabando se perdió no saben cómo me duele me duele pero no se perdieron de mucho digamos por ejemplo solo salí hablé con johnny y eso fue todo ahora me fui a una misión que realmente no es irrelevante lo que quería enseñarles este más bien ya está más cercano entonces la verdad es que no se perdieron de mucho ahora donde quede que si quería enseñarles dice en este sitio aquí aquí en este sitio en el mapa bien aquí en este túnel cuando se hacen la primera misión con panam usted la ayuda es importante que la ayude en la misión de este irá a matar a nash ayudarla con nash este después que se regresa como yo lo hice aquí ve yo me devolví porque aquí está haciendo una de las misiones desde la main de recuperar los autos entonces pasé aquí de una vez como se lo pueden ver este te ganas un auto gratis y bien chiva como decimos aquí en costa rica miren no es para qué carrito es un cargazo y gratuito ni siquiera lo tienes que pagar en el momento que tú pasas en el túnel se conecta con tu no sé no sé no sé es que no hay luz no veo nada se conecta con tu en el datapad creo que es de carros que tenemos pero si no no se perdieran mucho digamos al salir de al salir de el lugar que nos quedamos como con un brigue que nos dejó ir en paz depende de las que ustedes tomen porque puede que no se vayan en paz pero depende de las opciones que ustedes escojan no se las voy a decir porque si lo van a jugar ahí se van a dar cuenta este este salen de la capilla y vamos a tener una conversación muy importante con johnny lo único que les aconsejo si quieren llevarse bien con johnny es bueno tratarlo lo mejor posible y dar todas las líneas de diálogo que tengan todas las posibles si ya me acuerdo de ti la ejecución a putting together a file ok para la vida got all the documents in the hiding home if i don't manage to make use of them you'll get this message and the cords i know you'll know what to do fuck lo ven es un carro bonito dice es un carro que vale la pena y gratuito es rápido o sea y gratuito para que vean que no hablo paja no ocupa comprarse un carrazo la verdad es relevante vamos a recuperar un el tercer carro creo que es por aquí vamos ya hemos recuperado tres carros ya ya casi vamos a terminar por dicha este no hemos llegado al carro que quiero mostrarles del easter egg del juego que es un easter egg muy bonito de un juego un videojuego los que juegan mucho videojuego se van a dar cuenta una referencia a ese personaje incluso a los diálogos que dice así que peleen mucho ojo este personaje bueno ese carro que tenemos que recuperar está en pacífica si tengo para vender quito esto Sniper, no, ese es este también Liberty también esa no, esta es buena también esta más adelante me hay una mejor defender esta me ayuda la conozco pero voy a armarla Widowmaker ah, necesito vayese creo que podemos quedarnos así no, es, ah bueno vamos voy a la moto es más fácil con la moto cuando son para recuperar los carros es más cómodo digo cuando se está en persecución o algo así algo está pasando aquí también acertando transeúntes eso es ay qué lindo, gracias por esperar además lo voy a grabar si hubiera traído algo grande me lo reviento a todos a todos a todos a todos está abastecado ay ya me acordé dónde está escondido que por cierto es una persecución así que voy a grabarlo aquí ahí está stop where you are Easy. Diabloso. Tranquilo. Se meten unos matorrales. Vamos a... Ve, ve, vea. ¿Qué en el...? ¿Qué en el...? Vamos a... ¿Qué en el aire? What? ¿Ya vieron los clichés que se hace esta vara? No. Joda. No. Joda. Esto no es un chiste, en serio. Acaba de suceder. Dale el paquete. Dale, espérame un cuento. Este también... ¡Oh! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No puedo salvar ahora. Tranquilo. Tranquilo. Aquí para ayudar. No hay un paso más cerca. Tranquilo. 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 Te he quitado. ¿Por favor de esto? Tranquilo. Por eso le digo, mejor usen motocicleta porque... Se queda feito A veces me gusta fastidiarlo a uno No, acá hay que necesitar vueltas y vueltas No hay otra, pero bueno Ya ahorita se detiene, hace un stop ahí Creo que es casi, ya casi Es que es por aquí, ya casi Aquí se detiene Choca con esa casa y pum Pam, pam, pam Le llegamos Esperemos que llame de la main I'm grateful, V I've managed to reestablish contact with the vehicle Shaq therapy works wonders sometimes I'm sending a tow truck and a share of your fee Yet only one of those is going to your credit account Ha, ha, ha ¿Qué es gracioso de la main? Por amor a Dios Ah, bella Listo Ahora sí Creo que vamos por el primordial Que quería enseñarles Creo Voy a ver si es este Sí Pacífica Vamos para Pacífica Cuando escuchen la voz Y vean las referencias de lo que habla Van a dar cuenta De quién es Eso No voy a viajar todo en motocicleta Si no, entonces No voy a viajar Eso Vamos a Oh, esto que me duele la espalda Ya Aquí Así que Puta attention Ok Muy bonita la referencia Me gusta Sí, yo sé Eso, la motica La motica Indispensable Recomiendo usar la moto yo O sea La rostorba Lo más Voy a quitarle sonido Para que escuchen la conversación Y la voz Está Bueno, tú me encontraste Me Congratulations Was it worth it? A scale From one to six I'd say I'm sitting At a strong six I guess I guess we both know What's going to happen next Delamaine misses you I'm here to shut you down I'm here to shut you down Your specimen has been processed And we are now ready to begin the test proper I'd really appreciate it if you didn't make this difficult I have a surprise waiting for you after this next test Telling you would spoil the surprise So I'll just give you a hint I'm going to kill you And all the cake is gone Ah, ya saben quién es Ah, sí, se escucharon Ya saben quién es Oh, sí Nuestra querida Glados De Portal Es una grandiosa referencia Me encanta Me fascinó muchísimo Si no lo reconocieron Ustedes lo saben Lo conocen de videojuegos Por Dios O sea Yeah Aquí es preparándose Ok, that's enough Ok Oh my gosh Ok, that's enough It's a glitch Ok, killing machines Look deep into your newly blackened hearts And tell me what you see Actually don't I'll save you the trouble It's still marshmallow I hate you so much Let's safety those weapons It turns out most humans Are surprisingly fragile And surprisingly vocal About how fragile they are Going back to Delamaine Really so scary You gotta drag this out I let you survive this long Because I was curious About your behavior Well You've managed to destroy That part of me Ok A bitter Unlikable loner Whose passing Shall not be mourned You know This psyche vow Might have felt More credible If you hadn't just Tried to flatline me earlier What's your point anyway Survival You're still shuffling around A little But believe me You're dead How do you The talking is over I'm going back The magnifique Colossus I've made contact With the missing vehicle Definitely the artist Of the bunch Yes Particularly impertinent That one A share of your fee Is being processed Thank you ¿Ves gustó? A mí sí me encantó La primera vez Que yo la escuché Dije No puede ser Esas No, no, no Digan yo No quisiera No quisiera Ladies and gentlemen Bueno ya vimos dos easter eggs Ahora vamos a ir Por el último carro Que obviamente es fácil Y voy a enseñarles Un arma muy especial Que me encontré En la ciudad Para los que quieran Después buscarla Y vacilona Muy entretenida Se llama Skippy La verdad La misión La terminé muy mal No quería terminarla así Pero Esta vez No la voy a terminar mal Me voy a quedar Con ella Es muy vacilona Es muy bonita ¿Sabe qué me recordó? Me recordó Cuando yo usaba Hace mucho tiempo En Microsoft Que había Un click No sé si usted se acuerda De una de mi generación Tante sí Estoy viejita Un click Que salía en Microsoft Que tenía unos ojitos Me recordó mucho A ese click Ya les voy a Enseñar A qué me refiero Pero primero Vamos a ir por el último carro Que tenemos que recuperar Y estamos listos Con la misión De la main Es una de las misiones Segundarias Que me gusta mucho Es una de estas De la main Porque es un personaje Que realmente Me gusta mucho De este juego Y cuando Terminas esta misión Con la main Si tomas las decisiones Correctas Es Es bonito Es bonito Bueno ya llegamos I'm sending The coordinates Of a vehicle That went dark Near to where You are now Thanks I'll try to find it And reset Hey This is what I feel It's what I feel So proud To be It's what I feel Bye Bye